Grupo Vida reconoció el incremento de casi el 50% a la Comisión Nacional de Búsqueda para el 2020, comentó la vocera del colectivo de personas desaparecidas, Silvio Ortiz, quien exigió que los recursos se ejerzan apropiadamente. Más que nada es saber y estar fiscalizando en cómo se va a gastar ese dinero, en qué lo van a gastar. Por ejemplo, como un ejemplo, el comisionado estatal de Coahuila. El comisionado estatal de Coahuila ya solicitó dos camionetas todoterreno, dos carros, ya rentó un edificio, ya tiene mobiliario, va a comprar palas, picos, todo esto para la búsqueda en campo, pero no nada más se trata de la búsqueda en campo, sino también se requiere de la contratación de un equipo forense y las salidas que se tienen que hacer para la búsqueda en vida. De 400 millones de pesos aprobados para 2019, el presupuesto crecerá a 720 millones de pesos, lo que Silvio Ortiz consideró necesario, ya que los recursos con los que se contaron en este año fueron insuficientes. El 16 y 17 tuvimos búsqueda con la Comisionada Nacional de Búsqueda y ella se dio cuenta de cómo estaban las cosas. No puede ser posible que Coahuila haya mandado bolsas casi de regalo para el embalaje de los restos. La vocera de Grupo Vida dijo que el recorte a la Fiscalía General de la República afectará también a las fiscalías de las entidades, por lo que habrá colaboración entre ellas para mantener en operación la búsqueda de restos. Derrick Vaquera, Meganoticias.